Uruguay buscará fomentar la movilidad eléctrica y las ciudades inteligentes a través de un foro internacional que tendrá al presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Jan Thot, como uno de los principales participantes. Así lo anunciaron las autoridades uruguayas presentes en el lanzamiento que se realizó en la Intendencia de Montevideo, instancia en la que se destacó la importancia que tiene la actividad para un país abocado al desarrollo de energías renovables. En este sentido, la ministra de Industria del país, Carolina Coce, dijo que este foro demuestra la capacidad de transversalizar elementos que son estratégicos para el país. Es un área realmente llena de novedades que va a estar acá en Uruguay, en un país que cambió su matriz eléctrica y en un país que se interesa por estos temas, donde ponemos ciudades inteligentes, movilidad eléctrica y energías renovables juntas en varios paneles para seguir construyendo futuro. En tanto, el presidente del Automóvil Club de Uruguay, Jorge Tomasi, dijo que esta iniciativa quiere fomentar una realidad en Uruguay que ya es visible en el resto del mundo. Yo creo que Uruguay, por su tamaño, por las políticas que llevan adelante las autoridades, por la visión que hay en la materia, yo creo que es perfectamente aplicable distintas tecnologías que lleven a que Uruguay apunta a América en esta materia. En el evento, el público también podrá conocer las diferentes marcas de automóviles que hoy trabajan con vehículos eléctricos y estarán disponibles algunos ejemplos para realizar test drives. El Salón Movilidad Eléctrica y Ciudades Inteligentes se realizará en Montevideo entre el 26 y el 29 de julio y contará con la participación de más de 68 países.